Uno de los motivos por el cual los hombres ganan más que las mujeres es porque las mujeres tienden a no negociar, empezando por la primera oferta laboral que reciben al graduarse de la universidad y continuando a lo largo de su carrera. Se calcula que la diferencia acumulada entre una persona que negocia ese primer salario y una persona que no lo negocia a lo largo de su carrera es de medio millón de dólares. Y otro estudio demuestra que la diferencia acumulada entre las mujeres que negocian consistentemente sus salarios a lo largo de su carrera y las que no lo hacen es de un millón de dólares. Creo que estos son buenos incentivos para que adquieras las destrezas necesarias para aprender a negociar y pedir lo que te corresponde.